Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta primer catequesis de Adviento que hemos querido preparar para ustedes Les habla el Padre Sergio Arcila, Director Espiritual de este Ministerio, Unidos por Cristo y María Y también Vicario de la Parroquia de San Estanislao, aquí en la ciudad de Modesto, en la diócesis de Stacton, California A todos un abrazo muy fraternal en este tiempo que hemos iniciado desde el día de ayer domingo Hemos terminado ya un año litúrgico, ahora la iglesia como madre, maestra nos propone caminar en el Adviento Para prepararnos de una forma muy cristiana a lo que celebraremos en el mes de diciembre La fiesta de la Navidad y cuando hablamos de celebrar la Navidad Estamos hablando de la presencia de Cristo en la vida de cada uno de nosotros Un Jesús que ha nacido, que quiere nacer, que seguirá naciendo, haciéndose presente en cada uno de nosotros y en nuestras vidas Durante estos próximos lunes de Adviento vamos entonces a estar con ustedes de 4 a 5 de la tarde aquí En este ministerio unidos por Cristo y María Cuatro catequesis que nos van a ayudar a caminar, a profundizar y sobre todo a tener una experiencia Mucho más profunda de fe, una experiencia creyente Porque recuerda querido amigo que tú y yo somos seguidores de Jesús Y Jesús quiere llegar a nuestras vidas, quiere encarnarse en nuestra historia personal Cuatro catequesis cada una va a tener un nombre Pero la catequesis en general se va a llamar Dios se pone en marcha Dios se pone en marcha Y el primer tema de hoy vamos a llamarlo desempolvar la esperanza Una reflexión que vamos a hacer a partir de la palabra de Dios Un momento de oración, unos signos Unir meditando en torno a lo que significa la palabra de Dios Por eso yo los invito para que iniciemos esta catequesis En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Adviento Que esa sea la palabra para estos días Este adviento vamos a reflexionarlo desde la palabra kénosis Y hablar de kénosis significa hablar de un Dios que se abaja a nosotros Un Dios que se despoja, vaciarse a bajarse Eso es lo que celebraremos en esta Navidad Un Dios que se entrega totalmente a ti y a cada uno de nosotros En esta tarde Señor te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros Caminas a nuestro lado Te has quedado hoy Vienes a nuestro encuentro Vienes al encuentro del hombre y de la mujer Para darle sentido y plenitud a nuestras vidas Te has abajado a nosotros Te has hecho uno con nosotros Compartes tu vida con nuestras vidas Por eso Señor En esta tarde de lunes Te decimos gracias Porque te has quedado hoy Y siempre entre nosotros Porque vienes Tocas la puerta Tocas ventanas Estás allí esperando Para que te abramos las puertas Qué bueno Señor Tenerte tan cercano Y sobre todo Qué bueno Jesús Que te has Acercado a nuestra condición Frágil Limitada Para levantarnos Para proponernos Entrar en la dinámica Del reino de los cielos En esta tarde Señor Te presentamos Estas catequesis de adviento Que vamos a realizar Durante estos días Catequesis donde vamos a A profundizar A crecer en tu seguimiento Gracias Jesús Por la familia Por el trabajo Por el pan de la mesa Por el amor que nos tienes Por la propuesta De vivir en el reino Gracias Jesús Por estar hoy Entre nosotros Por hacerte pobre Para enriquecernos Queremos empezar Queremos Señor Empezar Entrar en camino En un continuo Caminar Gracias Señor Porque nos invitas A seguirte De una forma Entrañable Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo te invito amigo Y querida familia Para que En esta primer semana De adviento Que hemos iniciado En este domingo Tomemos la palabra De Dios Yo te invito Para que Busques en tu casa El Evangelio De Lucas Vamos a buscar Lucas Capítulo 21 Versículos Del 25 Al 36 Evangelio De Lucas Versículos Versículos Del 25 Al 36 ¿Qué nos dice el Señor A través de su palabra? Nos dice el Evangelio En aquel tiempo Dijo Jesús Habrá señales Habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia de la gente Trastornada Por el estruendo Del mar Y de las olas Los hombres quedarán Sin aliento Por el terror Y la ansiedad Ante las cosas Que se abatirán Sobre el mundo Porque las fuerzas De los cielos Se tambalearán Y entonces Verán venir Al Hijo del Hombre En una nube Con gran poder Y gloria Cuando empiecen A suceder Estas cosas Cobren ánimo Y levantad La cabeza Porque se acerca Vuestra Liberación Les añadió Una parábola Mirad La higuera Y todos Los demás árboles Cuando veis Que echan brotes Sabéis Que el verano Está cerca Así también Vosotros Cuando veáis Que suceden Estas cosas Sabed Que el reino De Dios Está cerca Yo os aseguro Que no pasará Esta generación Hasta que Todo esto Suceda El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis Palabras No pasarán Cuidad Que no se Emboten Vuestros Corazones Por el Libertinaje La embriaguez Y por las Preocupaciones De la vida Y venga Aquel día De Improvisto Sobre vosotros Estad En vela Pues orad En todo Tiempo Para que Tengáis Fuerza Y logréis Escapar Y podáis Mantenernos En pie Delante Del Hijo Del Hombre Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabras de vida Palabras De esperanza Para este tiempo Tan importante Que es el tiempo Del Adviento Palabras para Cuestionar La vida Para replantear Muchas cosas De nuestro De nuestra Historia De nuestro Pasado Despierte La invitación Del Adviento Despertado Levantemos La mirada Y como decimos Popularmente Tengamos Las pilas Cargadas Y el corazón Siempre Atento A los signos De Dios En tu vida Y en mi vida Que bueno Que durante Estas Semanas Que vienen Cuatro semanas De Adviento Estamos Continuamente En esa actitud A la que nos Invita hoy El Evangelio Palabras Que nos Tienen que Poner a Pensar Constantemente Palabras Para Desempolvar La esperanza Yo los invito Entonces Para que Retomemos Nuevamente El texto Del Evangelio Y nos Demos Cuenta De que El Evangelio A pesar De su Antigüedad De haberse Escrito Hace ya Unos Veinte Siglos Aproximadamente Estas Palabras Siguen Tan Actuales Hoy Para usted Para mí Para nuestra Familia Para nuestro Mundo Para esta Realidad Habrán Señales El sol La luna Las estrellas Parece que El cosmos Se conmueve Como que Todo se Tambalea Como si Ocurriese Una Una terrible Catástrofe Pero no Realmente Lo que nos dice El Señor En el texto De Lucas No son Propiamente Malas Noticias Porque el Cristiano No cae En el Terror Sino en la Esperanza Todos Nosotros Durante Estos Últimos Tiempos Estas Últimas Décadas De la Historia Hemos sido Testigos De De una Situación O de Muchas Situaciones Difíciles Complicadas Situaciones Que Que Nos pueden Dar Miedo Situaciones De angustia Hace poco Escuchábamos Las noticias De De la Cumbre Sobre el Clima Que se Realizó Y las Noticias No son Muy Positivas El cambio Climático Sequías La Falta De agua Potable Las inundaciones El clima Parece estar Como Como Loco Y se Nos hablan De Futuros Desastres Si no Tomamos Conciencia De lo que Estamos Haciendo Hoy Con el Planeta Pero También La Situación Laboral De Muchas Personas La Pandemia Que Llevó Al Desempleo A La Quiebra De Muchas Empresas Pérdidas De Trabajo De Puestos Laborales Desaparición De Empresas Esta Pandemia Que Tocó Tantos Hogares Y Que Sigue Tocando Tantas Familias Con La Muerte Con La Soledad A Nivel Emocional Gente Con Ansiedad Con Depresión Intentos De Suicidio El Desespero Todavía Seguimos Bajo La Amenaza Del Terrorismo Del Hambre De La Miseria De La Guerra De Los Conflictos De La Delincuencia En Las Ciudades En Los Campos El Problema Del Narcotráfico De La Trata De Blancas De La Corruptión En Los Gobiernos De La Escasez De Alimentos Esa La Situación De Hoy Algunos Podrían Decir No Es La Mejor Nos Podríamos Llenar De Miedo Y De Angustia Pues Algo Parecido Vivió Jesús En Su Época El El Señor Estuvo En Una Época También Marcada Por Los Conflictos Por La Miseria La Pobreza La Enfermedad La Marginación Las Ambiciones De Muchos Para Tener Poder Para Estar Por Encima De Los Demás La Historia De Hoy Es Muy Parecida A La Historia Que Vivió Jesús De Nazaret Esa La Realidad No Podemos Negarla Tenemos Que Aprender A Aceptarla Pero A pesar De De Lo Que Estamos Hoy Viviendo La Palabra De Dios Es Una Palabra Que Nos Ha De Iluminar Y Nos Dice Lucas En el Capítulo 21 Versículo 27 Y Entonces Verán Venir Al Hijo Del Hombre En Una Nube Con Poder Y Gloria En Medio De La Convulsión De La Ansiedad De Los Miedos En Medio De Tantas Situaciones Que Nos Llenan De Pánico Nos Dice La Palabra Que En Medio De Las Nubes Viene Alguien Yo Quisiera Volver A Repetir Las Palabras Del Autor Sagrado Y Entonces Verán Venir Al Hijo Del Hombre En Una Nube La Nube Como Imagen Del Cielo Como Que El Cielo El Mismo Dios Quiere Llegar Hoy A Nos Nos Y Quiere Llegar A Través De Su Hijo Jesús Por Eso Cuando Celebramos El Adviento En Nuestras Parroquias Comunidades Cristianas En Nuestros Hogares Tenemos Que Tener Muy Claro De Que En Medio De Tanta Tormenta De Tantas Oscuridades En Medio De Tantas Malas Noticias Viene Viene Alguien Viene Alguien A Traernos El Cielo A Sacarnos Del Infierno En El Que Podríamos Estar Hoy Metidos Celebrar El Adviento Es Tomar Conciencia De Que El Señor Viene Viene A Nuestra Realidad Viene A Cada Uno De Nosotros Y Viene Para Qué Para Quedarse No Viene Para Estar Un Momento Y Luego Irse No El Mismo Lo Dice En El Evangelio De Juan Cuando Les Está Anunciando Su Partida Yo Me Voy Pero Volveré Y Ha Vuelto Para Qué Para Quedarse Muchachos Queridas Familias Es El Momento De Que De Levantar La Cabeza Nos Dice La Palabra Cuando Empiece A Suceder Esto Levantaos Alzad La Cabeza Si Acerca Vuestra Liberación Cuando Yo Escucho Estas Palabras De Parte Del Señor Jesús Cuando Él Me Dice Que En Medio De Estas Situaciones Tan Tan Dolorosas Él Nos Dice Levántense El Puesto De Ustedes No Es Estar Postrados Levántate Levántate Alza La Cabeza Amigos El Encuentro Con El Señor Jesús Nos Debe De Llevar A Levantarnos Levanta Tu Vida Así Hayas Fracasado Así Hayas Cometido Errores Hayas Tomado Malas Decisiones El Señor Nos Dice Hoy En Esta Tarde Levántate No Te Quedes Allí Postrado Lamentando Tus Fracasos Tu Miseria Levántate Y Como Le Dice El Señor Aquel Hombre Sanado Y Echa Andar Pues El Tiempo De Adviento Es Levantarnos Echar Andar Si Acerca Vuestra Liberación Si en Este Momento Te Sientes Esclavo De Algo O De Alguien Si Has Perdido Lo Más Valioso Que Es Tu Libertad Yo Te Invito Para Que Le Abra Las Puertas Al Señor Y Le Digas A Él En Esta Tarde En Esta Catequesis Señor Hoy Más Que Nunca Necesito Que Tú Me Ayudes A Continuar Luchando Para Romper Para Liberarme De Estas Cadenas Que Me Impiden Volar Que Me Impiden Ser Un Hombre Una Mujer En Libertad El Señor Viene A Nosotros Para Liberar Para Romper Ataduras Pensemos En Un Momento Que Es Lo Que Me Me Ata Que Ataduras Tengo En Este Momento Que Que Dependencias Hay Hay En Mi Vida Que Es Aquello Que Me Impide Crecer Avanzar Que Es Aquello Que Que No Me Deja Crecer Darle Darle Trascendencia A La Vida Y Nos Dice La Palabra Levantaos Levantaos Alcen La Cabeza Si Acerca Vuestra Liberación No Se Acerca El Señor Con La Desgracia Con El Castigo Con La Amenaza Todo Lo Contrario Si Acerca El Señor Para Liberarte A Ti Y A Mí Yo Los Invito Para Que Pensemos En Este Momento Que Es Aquello De Lo Que Tengo Que Liberarme Con La Ayuda Del Señor Cuáles Son Mis Ataduras Mis Cadenas Que Es Lo Que Me Está Oprimiendo En Este Momento Tengo Y nos decía la palabra, miren, miren la higuera, todos los demás árboles, cuando veis que echan brotes, sabéis que el verano está cerca. Brotes, pero no de enfermedad, cuando se corta un árbol o se poda, cuando se le arrancan a una planta las ramas, aún queda la raíz, aún queda el tronco Y dentro de la raíz hay vida y dentro de ese tronco está la savia y eso genera unos nuevos brotes, hay brotes en el viejo tronco, en tu vida Tú y yo somos como un tronco, un viejo tronco que aparentemente está seco, pero por dentro hay vida Y esa vida interior que es la presencia del espíritu hace que salgan nuevos brotes, es decir, hay novedad La vida siempre lucha por salir adelante Y eso uno lo evidencia en la vida cotidiana después de un fracaso, después de una mala decisión, después de una pérdida Después de haber llevado una vida, una vida totalmente descuadernada, desbaratada Hay hombres y mujeres que empiezan a manifestar los nuevos brotes, es decir, la vida Por eso no todo está perdido para mi Dios Por eso cuando tú te acercas al Señor Jesús En la oración, en la vida sacramental, en la lectura de la palabra, del Evangelio Empieza como a darse algo bueno, algo diferente Ahora, ahora me escribió una feligrés, una muchacha Claudia A contarme que este próximo miércoles Ella va a casarse con su compañero, llevan ya varios años viviendo juntos Han tenido una serie de situaciones en su familia Y el próximo miércoles Ella y su compañero van a decirle sí al compromiso del matrimonio Y me decía en el mensaje que Que está muy contenta, está feliz Por lo que van a hacer Porque Dios, Dios va tocando puertas Va tocando, va tocando vidas Y el Señor nos va ayudando a tomar conciencia de De la necesidad de dar un paso hacia adelante Por eso la palabra de Dios nos habla de De unos brotes, miren la higuera Miren los árboles Cuando veis que echan brotes Sabéis que viene el verano Es decir, empieza la vida Que bueno darnos cuenta de ir tomando Estos brotes Y orar con ellos Porque esos brotes son acontecimientos De vida El Señor que actúa en cada uno de nosotros Entonces Estamos hablando de De la necesidad de De desempolvar La esperanza De que La esperanza Abre puertas Allí donde la desesperación Las va cerrando Entonces celebrar el Adviento Celebrar que Jesús viene a nosotros Es Tomar conciencia De la importancia de que De que hay puertas que se abren Si antes estaba todo cerrado para tu vida El Señor llega A tu proyecto de vida A tu historia personal Y abre puertas Invita a levantar la cabeza Y mirar más arriba Más lejos Más adentro La esperanza Nos descubre Lo que puede hacerse Porque siempre se puede hacer algo Cuando yo escucho el Evangelio Cuando yo tengo Un encuentro personal Con el Señor Yo me doy cuenta De que No todo está perdido De que aún hay algo Por hacer Entonces recuerda que Desempolvar la esperanza Significa Abrir puertas Darme la La oportunidad De volver A comenzar Si he tomado Alguna decisión Equivocada Si he tenido Algún fracaso No me voy a quedar Allí encerrado No me puedo Arrinconar No me puedo Meter En mi pequeño Mundo Ensimismado Usted no es El hombre Caracol Ni la mujer Caracol El caracolcito Ese ser tan Tan pequeño Como tan frágil Cuando siente Algo Se Se mete En su pequeña Fortaleza En el caparazón En la En la conchita De Como de mar Como decimos No te cierres A la vida Las Las barreras Que vamos Poniendo Frente a los Otros De nada Sirven El Señor Ya ha llegado A nuestras Vidas Y empieza A romper Todos esos Obstáculos Esos muros Vamos levantando Barreras Y muros Hay que abrir Puertas No hay que Cerrarlas Si te han Cerrado Las puertas Porque Porque has Llevado una Vida Como decíamos Ahora Descuadernada Desbaratada No te sigas Lamentando Mira que el Señor Siempre abre una puerta Llamada Esperanza Estás dispuesto A pasar Por esa puerta Estás dispuesto A levantarte Y a decirle Señor Estoy tomando Conciencia De la necesidad De despertar De darle A esta vida Un nuevo Rumbo Porque he Experimentado Muchos Sufrimientos Muchos Fracasos Pero ahora Ahora Jesús Me voy a dar La oportunidad De que De abrir Puertas La esperanza Enciende Una vela En medio De la oscuridad La luz De Dios Irrumpe En medio De la noche De navidad Y convierte Muchachos Y convierte La noche Oscura Del viernes Santo En un día De luz De pascua El domingo En muchos De los Hogares Y en nuestras Parroquias Se hacía El rito De la corona De adviento Consigue una corona Consigue La puedes Hacer en tu Casa Las ramas De Del pino Formas Una corona Un círculo Con ellas Las pones En En una Mesa En el Comedor De tu Casa Y colocas Cuatro Velones Cuatro Velas De color Morado Tres Y una Blanca Y cada Domingo Con los Tuyos Enciendes Una luz Algunos dirían Pero que Que tiene De 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 Importante Encender Una vela Es algo Simbólico Y detrás Del signo Detrás De lo Simbólico Hay una Actitud De Incender La luz Del corazón De Decirle A las Oscuridades Basta Porque es Que la Oscuridad Me ha Llevado Por Caminos Inciertos La Oscuridad Me Confunde Me Hace Un Ser Me Hace Un Ser Temeroso Indeciso En la Vida Inseguro Por eso Encendemos Una Luz Cada Domingo Diciéndole Al Señor Del Adviento Señor Ya que Tú has Venido A Nosotros Ya que Te Haces Presente Tómame De La Mano Sácame De Estas Oscuridades Piensa Por un Momento Muchachos Hay Oscuridades En tu Vida En tu Hogar Hay Sombras Y Que Piensas Hacer Que Decisión Vas A Tomar Quieres Continuar Viviendo En Medio De La Oscuridad O Vas A Darte El Regalo Maravilloso De De Disfrutar De La Luz Del Día Pero La Luz Del Día No No La Del Sol Que Hay afuera Sino Adentro Dentro De Tu Propia Existencia Hay Oscuridades En Tu Vida Y Que Vas A Hacer Con Ellas Pensemos A ver La Respuesta Tendré Oscuridades Y Que Voy a Hacer Con Ellas En T cellphone dejā Tendré La esperanza no se rinde por las repetidas dificultades y derrotas Empuja hacia adelante cuando la tentación sería abandonar y pasar de todo La vida no es fácil, recibimos malas noticias, hay pérdidas, hay fracasos Puedes tener muchas recaídas, el adicto, el enfermo El que tiene quizás un temperamento fuerte Pueden tener recaídas No te rindas Esta vida es esfuerzo, es perseverar, es luchar, es no tirar la toalla Si he caído me levanto Si he tenido algún tropiezo me pongo en pie Pero no te rindas, no te quejes No te hagas la víctima de lo que ocurre en tu vida No esperes siempre que los otros resuelvan tus problemas y tus dificultades El Señor te ha dado inteligencia La capacidad para pensar, para razonar Para buscar la solución al problema, a la crisis La esperanza nos ayuda a no rendirnos No es fácil la vida, repito Pero se puede alcanzar Y todo se puede lograr Porque pongo todo en las manos de quien De Él, del que lo puede Y Él me fortalece Porque Él está dentro de mí Él no está por fuera Él está dentro de mí Y si está dentro de mí Él me va a dar la fuerza ¿Para qué? Para levantarme Por eso muchachos Hay que desempolvar la esperanza Y entonces ¿Qué podríamos hacer? Ustedes han visto acá en la mesa Yo ahora me conseguí aquí en la En el estudio Unos elementos que todos tenemos en casa Tenemos la escoba Hay una trapeadora Un trapero Este por cierto ya está Está un poquito Curtido Manchado Aquí está Desinfectante Un spray para Para limpiar Papel ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué servirá? Pues Para limpiar Para purificar Para desempolvar Porque así se llama el tema de hoy Desempolvar la esperanza Hay veces la esperanza La tenemos como por allá En un cajón Muy escondida Y la sacamos Y está empolvada Pues Por eso Agarre El trapo El papel Para limpiar Para limpiar El polvo Que está ocultando La esperanza El Señor Nos invita a eso Ese es el signo de hoy En esta primer catequesis Estos elementos de aseo O instrumentos Para Para desempolvar Pero bueno No nos quedemos simplemente Con lo material Compromiso Propuesta Para esta primer catequesis Un compromiso ¿Es para qué? Para convertirlo Como una especie de meta Una meta Como para Para llegar a ella Pero para llegar a ella Se requiere de De esfuerzo De De lucha De permanecer De perseverar De no dejarnos Llevar por la cobardía Entonces Propuesta Para Para este Inicio de Adviento Para poder Desempolvar La esperanza Cuidar Nuestra relación Personal Con Dios Hay que cuidar Renovar Fortalecer Nuestra oración Personal Muchachos Yo sé que para Muchas personas La oración Es como algo Para Un cuento De 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 Ancianos O de Monjas O de Nosotros Los sacerdotes No señor La oración Es un ejercicio Que toda Persona Creyente Debe de Ejercitar Constantemente Para poder Desempolvar La esperanza Se requiere De que De la oración De la oración Personal Sergio Yo no sé Orar A uno En las parroquias La gente Le dice A uno Yo no sé Orar Eso como Se hace Que libro Tengo que Comprar O tengo que Meterme En una escuela Para aprender A orar Nada De eso Simplemente Dese cuenta De que la oración Personal Es hablar Con Jesús Sergio Y yo De que voy a hablar Con él Pues De tu vida De lo que te ocurre Todos los días De tus Aspectos Positivos O negativos Háblale a Jesús De tu pareja De tus hijos De tus papás De esa persona Que has conocido De tu enfermedad De tus fracasos De tu pasado De tu infancia De tus proyectos De tus miedos De las motivaciones Que tienes Para Para vivir La oración Es algo tan sencillo Simplemente Hablarle a él Desde el corazón Tenerlo a él Que escucha Que nos sorprende Siempre Uno Uno le habla A Jesús Desde el corazón Inclusive En los momentos De sequedad De aridez Allí también Se convierte Eso En una experiencia De De oración Uno hay veces Escucha Pero es que Siento que Dios No responde O no tengo Nada que decirle A él Pues Desde el silencio Tú Y yo Le hablamos Ahí Entonces Para poder ¿Qué? Acuérdense Muchachos Para poder Desempolvar La esperanza Vamos a Comprometernos A cuidar Nuestra relación Personal Con Dios A través De la oración Personal Una oración En tu casa Solo Acompañado Lo importante Es Invertirle Un tiempo A la oración Segunda Propuesta Para O compromiso Para poder Desempolvar La esperanza Nos dice La palabra Tened Cuidado No sea Que se Emboten Vuestros Corazones Con Juergas Borracheras E inquietudes De la vida Muchachos Hay veces Nos Anestesiamos Nos Distraemos Evadimos La realidad Muchachos Hay que Tener un Principio De realidad Darme Cuenta En donde Estoy Parado Que es lo Que está Pasando En mi Vida Que es lo Que ocurre En mi Hogar En mi Trabajo Esa es la Segunda Propuesta O compromiso Para Desempolvar La esperanza Reconocer La realidad Lo que Está Ocurriendo En mi Vida Lo que Soy Yo Y a Partir De De ese Ejercicio De darme Cuenta Que es lo Que Ocurre En mi Vida Que es lo Que estoy Haciendo Yo En mi Vida Dar Ese Paso Dar Un paso Hacia Adelante Un paso Importante Un paso Para que La esperanza En el Señor La esperanza En tu Vida Se vuelva A despertar Clave Para todo Esto Una palabra Clave Discernimiento Discernir Estar Atentos Es Palabra Importante Buscar La serenidad Entre tantas Inquietudes Es Fundamental Para Nuestra Vida Hacer Un Buen Discernimiento En mi Oración Personal En mi Oración Litúrgica En mi Espiritualidad Y Darme Cuenta De lo Que Ocurre En mi Vida Conclusión De esta Primer Catequesis Desempolvar Y Regar La Esperanza Cuidar Mejor Tomarnos Más En serio La oración Personal Y Comunitaria Y las Relaciones Personales Y Eclesiales Y tener Cuidado Con lo Que pueda Embotarnos Asustarnos Evadirnos Que 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 Esta Sea La Tarea Para Esta Primer Semana Del Adviento Yo los invito Ahora Para Que Hagamos Esta Pequeña Oración Has Venido Para Salvarnos Has Venido Para Salvarnos De Nuestra Ceguera Para Descubrirte Presente De Nuestra Pereza Para Caminar Contigo De Nuestras Escusas Para Alejarnos De Ti Has Venido Para Salvarnos De Nuestra Sordera A Tu Palabra De Nuestros Desplantes Injustificados De Nuestras Luchas Por Los Primeros Puestos Has Venido Para Salvarnos De Nuestra Comodidad De Nuestra Falta De Comprensión Hacia Los Otros De Nuestro Egoísmo Has Venido Para Salvarnos De Nuestra Superficialidad De Los Dioses Que Hemos Fabricado De La Rutina Que Nos Aprisiona Has Venido Para Salvarnos Dios Salvador Nuestro Dios Amigo Nuestro Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como era En un Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Antes Antes de Finalizar Hago Referencia Al documento Que Trabajamos Hoy De Enrique Martínez De Lama Noriega Publicado En Ciudad Redonda Allí Pueden Encontrar Esta Reflexión Que Hoy Quise Compartir De Enrique Martínez De Lama De La Lama Y También De La Página De Los Deodianos Una Página Que Se La Recomiendo En Internet Para Trabajar Con Los Jóvenes Una Propuesta Muy Interesante Para Trabajar Este Adviento Con Los Niños Y Con Los Jóvenes En Nuestras Parroquias Amigos Que Bueno Entonces Que Que Tengamos En Cuenta Este Tiempo Que La Iglesia Como Madre Y Maestra Nos Nos Ofrece Para Vivir Una Navidad Una Navidad Cristiana Que El Señor Y La Virgen Los Acompañe Los Bendiga Los Llene De Su Paz Y De Su Amor En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Una Excelente Tarde Una Buena Noche Que El Señor Y La Virgen Los Llene De Paz Y De Amor Radio Católica Radio Católica Unidos Por Cristo Y María Unidos Por Cristo Y María Lo Y Y Gracias por ver el video.